¿Qué tal, mi familia? ¡Fru, llegaste! ¡Fru! ¡Momentito! ¿Tres niñas? ¿Una esposa? ¿Como que alguien me falta? ¡Esta cosita! ¡Es mi muchachito! Yo sé que amas a tu papi A ver, dilo, papi ¡Papi! Sí, claro que te amas Solo que no se le nota en la cara Ni en su lenguaje corporal ¿Verdad, Gru Jr.? ¿Verdad? ¡Innovación! Gru, tenemos que hablar Tu familia está en peligro ¿Qué? Maxime LeMail escapó de la cárcel Voy a tener mi venganza ¡Vamos a la casa de seguridad! ¡Hay una máquina de dulces! ¡Ama este lugar! ¡Hay una máquina de dulces! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh! Oh, Inshigo Lo más importante de un atraco Es estar al pendiente del peligro potencial ¡Oh! Oh, Inshigo Inshigo ¡Ah! ¡Ah! ¡Me inyecté sin que raro! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Intrusas! ¡Hasta bien el burrito! Gracias, Ron. ¡Vaya a ruineros! Gracias, Ron.